Somos Kisoma Construcciones, asesoría e ingeniería, una empresa que ofrece los mejores servicios de construcción en general. Estamos especializados en terminaciones, ampliaciones, remodelaciones y mantenciones en las áreas de gasvitería y electricidad. Además, nos encargamos de todo lo relacionado con tableros eléctricos, riegos automáticos, pérgolas y cobertizos. Visite nuestra web o llámenos gratis al 9-8640-7414. Gracias.